Lucas, gol, dos asistencias y partidazo el equipo. Sí, muy contento. Yo creo que el equipo salió muy concentrado desde el principio, sabiendo lo que nos jugábamos. Y bueno, la victoria, tres puntos y muy contentos. ¿Cuando uno juega cerca de casa se motiva más? Bueno, yo por lo menos sí. El poder jugar delante de mi familia, de mis amigos, cerca de mi casa, pues hace que sea una motivación extra y muy contento. Y por último, has hecho una dedicatoria especial a nuestra cámara. ¿Qué significa? Bueno, significa el gesto de te quiero y que también es una M por mi novia y bueno, se lo he dedicado a ella. Gracias.